Después, en cuanto a la diaria, lo que es mercadería y demás, gas, estamos teniendo mucho problema con la garrafa porque el Estado Nacional, mediante ANSES, brindaba, aquellos que cobraban asignación universal por hijo, brindaban la plata de una garrafa por mes. Bueno, eso está cortado, ANSES no lo está pagando, así que está complejo ese tema también. Obviamente nosotros estamos tratando de dar respuesta, el universo que llegaba a ANSES con la asignación universal es grandísimo, al municipio le cuesta, lógicamente, pero estamos dando respuesta. Y después los jubilados, estamos teniendo muchos, muchos, muchos problemas, se ha agrandado la cantidad de módulos alimentarios que tenemos que dar a los jubilados, no solamente con una mínima, jubilados con dos mínimas, si hablamos de que la canasta básica son 191 mil pesos por mes y un jubilado cobra 60, ponele que sean dos jubilados, en una casa son 120, no llegan a la canasta básica, o sea que estamos teniendo muchas situaciones de jubilados que tenemos que asistir con módulos alimentarios. La verdad que es complejo, es muy complejo, pero bueno, estamos, estamos, acérquense, acérquense a Gandini, acérquense al vecino que necesita, a la trabajadora social, a Gandini, o se comunican conmigo y que vamos a estar ahí para darle una mano. Bien, te consulto si se está trabajando, articulando con la oficina de empleo para esta gente que ha quedado desempleada por esto que mencionabas al comienzo de la nota, estas empresas que han cerrado, esto que hablábamos de clase media ha pasado a pobreza, vamos a llamarlo así para que se entienda tal vez un poco mejor, digo, ¿están articulando con diferentes áreas del municipio? Articulamos con diferentes áreas, articulamos inclusive, por ejemplo, con los empleados de Medilogo, ahora estamos teniendo contacto para darle una mano, lógicamente la ayuda que uno le puede dar desde desarrollo, obviamente que no le alcanza, porque ellos no están cobrando el sueldo, le deben el sueldo, pero estamos articulando, nosotros recordamos ya que esta empresa había tenido problemas en la época de donde Macri era presidente y en ese entonces también se habían acercado al municipio, ahora lógicamente nuevamente se acerca al municipio porque es el contacto directo y si bien escapa al municipio poder solucionar la situación económica de una empresa que lógicamente está golpeada por la situación económica del país, nosotros desde desarrollo vamos a acompañar a estos empleados hace muy poquito que se acercaron y que vamos a acompañar en lo que es, bueno, módulo alimentario y demás y atendiendo a las situaciones particulares de cada uno para dar una mano. Lógicamente, siempre digo lo mismo, es una ayuda, lo que puede brindar el Estado municipal es una ayuda, pero bueno, la situación es compleja. Bien, te consulto por último Manuel, si se tiene un número exacto tal vez de la cantidad de familias que se están ayudando en estos últimos días. Sí, la verdad que nosotros desde el SAE, el SAE también es un programa que lo lleva adelante desarrollo social, llegamos a 11.300 chicos, lo cual son que están asistidas asistidas tanto con el almuerzo, merienda o desayuno y con el módulo alimentario. Y además estamos entregando casi cerca de 3.000 módulos alimentarios mensuales. Eso todos los meses se va acrecentando, todos los meses hay más casos que necesitan y la verdad que sí, cada vez se acerca más. Y después cuestiones que tienen que ver con la garrafa, cuestiones que tienen que ver con subsidios. Los subsidios es complejo, muchas veces todos los días se acercan vecinos que no pueden pagar el alquiler o que estén en complejo el alquiler, está complicado el tema del alquiler porque el alquiler también depende de la inflación, hay un índice que maneja el alquiler que el año pasado aumentó casi el 90%, o sea que el que pagaba 30.000 pesos hoy paga 60 de alquiler, casi el 100%. Así que es complejo, tenemos subsidios para alquiler, lógicamente son momentáneos y no es todo, porque por ahí el vecino, para que lo entienda, es una ayuda a la situación y no es para siempre, sino que es para pasar el momento, pero se están dando todos los días muchas situaciones de ese tipo.